Nosotros lo que vamos a garantizarle al ciudadano que quiere trabajar, que sus medios de transporte, la seguridad en los trenes, en las estaciones, en las terminales de micro y después será responsabilidad de aquellos que quieren generar malestar, los cortes y todo lo que estoy escuchando por la televisión que van a decir, será responsabilidad y quedará en la conciencia. Muchos argentinos van a ir a su trabajo, quieren trabajar y la responsabilidad nuestra es asegurarle el medio de transporte. Creo que va a haber muchos organizadores que van a generar caos, piquetes, cortes de rutas, quieren cortar los accesos a la ciudad de Buenos Aires, me parece que eso no es el camino, pero bueno, no se puede pelear con la irracionalidad de unos pocos.